Estas son las imágenes del funeral de una de las víctimas asesinadas a tiros por las fuerzas militares durante las protestas contra el golpe de estado perpetrado el pasado 1 de febrero en Birmania. La brutalidad de los uniformados ha provocado severas críticas y sanciones por parte de la Unión Europea y países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, aunque la comunidad internacional no ha conseguido consensuar acciones comunes como un embargo de armas. Según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania, al menos 714 personas han muerto debido a la represión militar, mientras que más de 3.000 personas han sido detenidas, incluida la líder del Gobierno de Puesta y Nobel de la Paz, Aushan Suu Kyi. El gobierno birmano justifica el golpe de estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que rasó el partido de Suu Kyi, como ya hicieron en 2015, que cuenta con el aval de los observadores internacionales.